Mónica, el otro día te veía en una foto con Gerard Depardieu y con Alain Delon y pensé, fíjate tú, Mónica, que hace no demasiados años le tenía verdadero respeto a la profesión de actriz y como que te costaba dar el paso y ahora, fíjate tú, aquí entre estrellas mundiales. Justo eso mismo pensaba yo cuando hice la rueda de prensa, decía, ¿qué narices hago aquí? Y encima me sentaron al lado de ellos y la verdad es que sí, que a veces la vida te sorprende y también como lo de interpretar yo no era una cosa que me lo planteara y encima por P todo el mundo me decía, ah, pues solamente tienes que hacer cine y yo decía, pero bueno, yo bailo y es lo que siempre he querido hacer, no me lo he planteado, lo que pasa que luego sí que me di cuenta con los años que el baile fue lo que me llevó a la interpretación y estoy encantada y poder hacer las dos cosas a la vez me vuelve loca, espero poder hacerlo mucho tiempo. Y entonces, claro, de repente pasa el tiempo, te ves ahí. También yo con P veía las pelis de pequeñas de Asterix, de los dibujos que me fascinan. Bueno, porque estamos hablando de la tercera entrega de Asterix y Obelix. Sí, y veíamos siempre los sábados, alquilábamos Asterix las doce pruebas, que la verdad es que hay unos personajes que son signos de observar. Y eso, todos los años que te has tirado de pequeña las dos juntas viendo las películas y ahora que tú estás haciendo una peli de Asterix y de Obelix, es como... fue un poco raro. Asterix y Obelix ha sido una de las últimas películas que has hecho, pero también has hecho varias películas internacionales, digamos, fuera de España. Yo recuerdo que no hace demasiado venías de China, de rodar una película china, y me hacía muchísima gracia porque venías como sorprendida de cómo eran los chinos. Es que es muy asqueroso, pero es que es así, es su cultura. Estaban todo el día tirándose pedos y eructos, entonces era como... Pero con una naturalidad. Pero vamos, yo creo que debe ser algo como de limpiarse, de... O sea, cinco y una escena que tenía que salir corriendo con David Carradine, que hacía de mi jefe, y al lado mucha figuración de policía y tal. Cinco y un segundo antes de acción, el chino al lado se tira un pedo y tú tienes que salir corriendo. Ya estabas acostumbrada, pero... No sé, fue un... La verdad que una experiencia... Es casi una obviedad, pero tú siempre has llevado, para mi gusto, extraordinariamente bien el hecho de ser hermana de Penélope. O sea, que no tienes complejo de hermana famosa o de una celebridad, que sabes que hay muchas veces que ocurre. Pero porque tú tienes que tener claro, yo, vamos, estoy encantada de todo lo que le pasa a mí. Es mi hermana, es como mi segunda madre. Bueno, aunque a veces a ella le gustaría ser la primera, ya la conoces, que es como un sargento. Entonces, todo lo que le pase, todo lo que mi hermana me ayuda y me enseña, sin yo pedírselo y sin ella darse cuenta, es como un ejemplo a seguir, que yo he tenido desde pequeña. Tampoco nos llevamos tres años, no nos llevamos más. Entonces, es el ejemplo que he tenido de mi madre, una mujer trabajadora, muy inteligente, muy fuerte. Lo tengo de mi hermana, igual. ¿Y cómo me va a fastidiar a mí o voy a tener envidia de mi hermana o de mi hermano? Mi hermano, vamos, se nos cae la baba con él porque está ahora con su trabajo y está... Y bueno, y aunque fuera lo que quisiera ser, da igual, es que es mi hermano. Entonces, cuando la gente te hace comentar, como un día estoy en la calle esperando a mi madre, que se había ido a por el coche, y me viene una señora, una señora ya, y me dice, tú eres la hermana de Penélope, ¿verdad? Digo, sí. Tú eres la de un paso adelante, sí. Pues tú trabajas mejor que tu hermana. Pero no, y me dice, porque yo soy psicóloga. Y le dije, pues usted tiene la psicología en el culo, señora. Mira, ¿cómo te pueden decir eso? Es como el típico comentario de, pues tú eres más guapa. Que psicóloga tan delicada. Que psicóloga, vamos, pobrecito sus pacientes, si te trata así, es como, señora, ¿qué se cree que me voy a alegrar que a usted le guste más mi trabajo? A uno le gustará más, le gustaré más yo, pero es que no es ninguna... No hay que competir, es nada. Y yo me voy a alegrar de todo lo bueno que le pase a mi hermana. Y es que es una relación de hermanas, no es nada diferente a nadie. Sí, lo que pasa es que es verdad que hay muchos casos de hermanos o de hijos, ¿no? De gente muy famosa y muy potente y muy célebre, a quienes les resulta muy difícil soportar ese peso, que se convierte en un peso. Entonces, a mí lo que me llama la atención de ti y también de tu hermano Eduardo, es que no solo no ha sido un lastre, sino que lo habéis convertido en una manera de enriqueceros personalmente. Os habéis sentido orgullosos los unos de los otros y habéis tenido una complicidad maravillosa, ¿no? Y además, Penélope de alguna manera os ha despejado el camino en el sentido de que os ha avisado de cosas que le iban pasando a ella seguramente para que vosotros tuvierais más cuidado. Porque ella me enseña sin darse cuenta, yo ver las cosas que le pasan o verla, todo lo que ha trabajado para estar donde está. Y a lo mejor, no sé, que yo lo lleve bien y Edu también puede ser porque desde chiquititos hemos tenido claro lo que quieres hacer. Yo entiendo que puede ser un problema cuando, no sé, padres muy famosos, tienen hijos y los hijos están perdidos que no saben a qué se quieren dedicar. Eso sí puede ser más duro. También, aunque los padres no fueran famosos, un chico de... A mí me da mucha pena ver a niños de 15, 16 años que no saben qué quieren hacer con su vida. Me da una tristeza tremenda. Pues hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos. Igual que cuando vas a un sitio y ves a todos por la calle tirados, volviéndose al litro y reformándose un porro, me da una tristeza que te cagas porque es cuando tienes que tener la ilusión y la fuerza. Vale, algunos tenemos la suerte que yo antes de casi dos, cuatro años ya estaba bailando y ya sabía que quería bailar. Pero si no, yo creo que también la vida te va, te va, bueno, vas viviendo y vas descubriendo cosas, lo que te gusta y lo que no te gusta y, claro, que también es que es un tema muy complicado porque tienes que tener unos padres que te apoyen. Claro, tienes que estar muy bien arropada, ¿no? Sí, porque hay padres que te dicen estudia, estudia, ¿y por qué? Porque lo digo yo y la falta de comunicación con los hijos me parece que ahí pueden venir muchos problemas tanto de drogas como de que el niño esté perdido y no sepa para dónde tirar. Pero no sé, no sé, muy difícil esto de los hijos. En tu niñez, en vuestra niñez, porque os lleváis relativamente pocos años los tres hermanos, aunque Eduardo es bastante más joven, pero vamos, que convivisteis mucho los tres, que tu casa, en fin, parecía un circo, porque tú eras bailarina, Penélope fundamentalmente actriz, aunque también bailó. Sí, mi casa de verdad era un circo. Y Edu, pues la música. Y lo que es curiosísimo es que no formáis parte de una familia de artistas, digamos, de gente que se dedicaba a un espectáculo, salvo que... Ni uno normal ha salido. Bueno, salvo que tu padre cantaba a Camilo Sexto... Y lo sigue cantando. Y lo sigue cantando. Otros antecedentes artísticos no se conocen, que es curioso, ¿no? Que tampoco, en fin, y tampoco estabais en Alcobendas, o sea, que tampoco es cuna de artistas. No, que es eso, que por eso te decía antes de tener mucha suerte con los padres, porque mi madre, con cuatro años, yo no le dije apúntame a Valé. Ella nos apuntó, primero, porque era la peluquería de la casa, igual, para que en vez de terminar a las cinco, termináramos a las siete y tener más tiempo para, no para ella, sino para trabajar. Pero está muy bien en que los padres apunten a los niños después del colegio a Valé o a otras actividades extraescolares. Lo que sí te logran tus padres era gente muy sensible a eso. Claro, entonces, eso es muy bueno. Bueno, a mí el Valé me ha dado una disciplina para la vida tremenda. Entonces, que el niño salga del colegio, primero le sirve de desahogo, si hace deporte muchísimo mejor, porque es muy sano, y te hace descubrir, pues mira, yo empecé a los cuatro años y muchas de mis compañeras a los ocho, a los nueve, cuando ya empiezas el Valé, el duro de verdad, de pequeñitas como de cachondeo, muchas decían, yo no, yo no quiero bailar, porque es que no quiero que me estén ahí forzando para la abertura de piernas y estar con unos dolores tremendos y agujetas y que me sangren los pies. Entonces, ahí se dan cuenta y lo dejan. Pero de repente tú tienes la oportunidad que te han apuntado y ves que ese mundo te engancha y es lo que quieres hacer. Entonces, por eso digo que es muy importante tener unos padres. Pero López siempre dice que para ella la peluquería de tu madre fue una escuela de vida. Yo no sé si frecuentabas tú también la peluquería tanto como... Tú también estabas ahí en... Vamos, yo creo que ella de pequeña a pequeña estaba con mi abuela. Yo desde pequeñita mi madre me puso el parque, el parque se llama, donde meten a los niños, el parque, ¿no? Sí, sí. O así se llamaba, no me acuerdo. Y ahí estaba. Entonces, nos reíamos mucho con las clientas, las observábamos un montón, la pija, la de no sé qué, las teníamos motes a todas. Pues también había cada una. La típica que llegaba, no sé si la peluqueraba a las siete, llegaba a las seis y media a hacerse un moldeador. Señora, pues es que vengo de ver la novela. Entonces, unos personajes como de película de Pedro, uno detrás de otro. Y nos hemos criado ahí, entonces, esto de las revistas, de los que cuando salían, las de moda, viendo todo, observando a las señoras, el mundo femenino es que es tan... Tan especial. Tan especial. Y me encanta. Me encanta el... Siempre estar rodeada de mujeres. O sea, pero no de mi edad, cuando vienen, bueno, tú sabes, cuando vienen mis amigas a casa, al final nos juntamos generaciones. Sí, sí, parece una peluquería. Sí, pero está mi madre, a lo mejor con la madre de mis amigas, mis amigas, o sea, que son de diferentes edades, y es... Me parece tan buena esa mezcla. ¿Y con tus perros hablas? Muchísimo, te iba a decir. Tío, pero igual se van a tomar por loca. No, no, que me parece muy bien. Con mis amigas y con mis perros. Y mis perros, si tengo un problema y estoy de bajón, lo notan. Están ahí, siempre están encima de mí, ya me has visto que parezco... Tengo cinco, entonces voy por casa, como la gallinita, con los polluelos detrás. A cada cosa que vaya de la casa, vienen todos detrás. Y hablo mucho con ellos. Pero a vernos qué me siente y les cuente, pues mira, Chulo, hoy me ha pasado esto, ¿no? Pero... Chulo es el nombre del perro. Pero... Y otro, Frida. Chulo, Frida, Teo, Lola y Paquita. Que tú te... Oíste la bronca de mi madre cuando cogía a Paquita. Pero bueno, luego se le pasa. Y hablo mucho. Es que yo les trato como... Para mí son como... Como personas. No sé si decir como personas, pero es que... Tengo tanta comunicación con ellos. Son seres vivos a los que les has cogido un cariño enorme y con los que tienes una relación... Y es que los comunicamos muy bien. Es que yo a veces digo, le falta hablar, pero es que no le falta hablar. Es que si uno tose, ya sé lo que tiene, ya sé lo que le tengo que llevar. Si está raro o es que está malo. Si me mira así, ya sé que me está pidiendo que vaya al jardín. Es la relación del día a día, los años que ya llevamos juntos. Que vamos, es una... Para mí, puede sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero es una escuela muy buena para el día que tenga un hijo. Porque te sientes responsable. Yo no tengo a los perros como los tiene la mayoría de la gente de... Ah, el perro ahí en el jardín. No. No. Mi perro... Yo soy testigo de... Eres testigo. Y tú... Es que es así, es un ser vivo. Entonces tienes que cuidarle y atenderle. Aunque sea una escuela para cuando tengas un hijo, a tu hijo no le des la misma comida que a los perros. Perdona, pero es que mis perros comen pollo todos los días a mediodía. No te quedas... Bueno, pues entonces sí, también para eso. No, pero te digo la responsabilidad. Que a mí se me pone un perro malo a las dos de la mañana y salgo corriendo al médico. Que hay gente que dice... Eh, el perro. No, el perro, pues señor, no lo tenga. Yo con eso de los animales... No, no, no... Pero el otro día que salió una cosa en la tele que gracias a Dios no lo vi. Porque por lo visto fue horrible. Un tío pegando a un perro. Que no tengan perros la gente. Claro. Que se conciencie de que un perro es... O un gato y tienes un animal que tienes que cuidar. No, si eso en realidad también es como los hijos. Ahí, si no... Si no tengas hijos y si no lo sabes educar ni cuidar bien, no los tengas. No los tengas. Es así. Y tienes esta jauría que tienes. Entre ellos se reproducen las relaciones que se dan también entre los seres humanos cuando conviven juntos de celos... Yo creo que los perros es como los hijos. Lo que ven. O sea, ¿cómo se educan? Es como tú ves a un perro agresivo y dices, vale, ahora quiero ver al dueño. Y cuando lo ves lo entiendes todo. Yo puedo tener un caniche que es así o mi perro Teo que es un yorsai que pesa tres kilos. Si yo a ese perro le educo para atacar evidentemente no te va a hacer daño si te muerde. Pero es como tú eduques al perro y como los perros vean el ambiente que hay en la casa. Mis perros están te oliendo dando besos. Y a veces cuando solo tenía los dos coques que eran hembra y macho cuando tenía celo Frida y Chulo los separaba uno se iba con mi madre uno conmigo porque claro no quería cruzarlos y bueno una depresión cada uno en una casa pero depresión es que se adoran llevan juntos muchos años entonces verla así es como como tú les eduques muy importante igual que con un hijo claro. ¿Y piensas aumentar la familia de los perros o no? No. No me lo creo ni. No, no. No estoy muy seguro. Lo que me gustaría es poder hacer cosas ayudas y tal pero también yo creo que puedes ayudar con asociaciones y dar dinero que están allí los abandonados pero creo que para mí lo más importante porque por ejemplo yo de mis perros hay algunos que he comprado y la gente me dice pues resulta un poco no compres porque eso es una mafia sí, es una mafia pero ¿qué pasa? ¿a quién paga el pato? Yo voy a una tienda y veo a un animal en una vitrina así con un calor que te mueres y me da una pena que me muero mami llevaría a todos a mi casa entonces pienso que el problema donde estaría bastante solución es la gente que tiene perros que sea completamente prohibido cruzarlos solamente un tipo de gente que se dedique a eso porque evidentemente se tienen que reproducir y a mucha gente le gusta tener perros pero no haga que aquí cualquiera que tiene un perro venga con mi vecino pues lo cruzamos vendemos los cachorros a 600 euros o 1000 cada cachorro y ya nos hacemos en el verano es eso como funciona entonces creo que el problema mucho problema viene de ahí ¿a ti se te ha desatado ya el instinto maternal? a mi hace mucho por eso tengo 5 perros yo creo para desahogarme lo estás sublimando con los perros yo creo que así me desahogo creo que desde los 20 años pero es que creo no sé yo yo ahora que ya soy más mayor es como lo que lo pienso todos los días es algo que quiero hacer y no creo que tarde mucho en hacerlo así que ¿sabes? y ser tío otra vez y vamos a ser tío vamos a ser tío no ahora y es algo que yo creo que hasta que no lo haga no me voy a sentir realizada del todo como mujer yo respeto a las mujeres que no que no que no quieren o que no les ha llegado es que aparte es curioso porque yo me noto desde los 20 o así que tengo temporadas de repente tengo como 4 o 5 meses que estás las 24 horas del día pensando en eso luego te relajas lo que pasa es que ya llega un momento que ya no me relajo ya es que lo estoy pensando siempre y tengo muchas ganas me parece que es lo más maravilloso del mundo muy difícil y tú inconscientemente cuando por ejemplo te sientes atraída por un hombre piensas este sería un buen padre para mis hijos pues mira si te soy sincera y contigo sé que lo puedo ser ahora es cuando lo intuyo eso nunca antes ¿sabes lo que pensaba? y es ando con pareja yo quiero tener hijos y tal pero claro yo sé que con esto me voy a separar más tarde o más temprano y yo soy muy egoísta porque vamos es como si ahora alguno de mis ex que tengo buena relación con ellos pero me dijeran me llevo al perro no pues imagínate con un hijo entonces yo decía ¿qué voy a hacer? porque yo quiero ser madre pero tienes la cosa esa de si en el futuro me separo es como que no me lo quiten ¿sabes? pero no que te lo vayan a quitar de la custodia no de que no me lo quiten ni un fin de semana era como esa cosa que ahora se me ha pasado porque claro creo que cuando te llega la persona y estás tranquila sé que si lo tengo y me separo en el futuro no va a haber problema y es una cosa que me hace mucha ilusión y que no quiero hacerlo tarde siempre he dicho que yo veo la relación que tenemos con mi madre bueno claro mi madre tuvo a peor a los 21 a mí a los 23 sí pero muy joven en cualquier caso muy joven yo ya tengo 29 pero no quiero tenerlo muy tarde porque tienes que estar muy fuerte muy para llevar eso adelante ¿no? desde luego que sí además aparte luego cuando tú eres mayor que tu hija de 15 años que no sé que puedas hablar con ella y que no te vea muy mayor porque eso tampoco creo que sea ahora prepárate para que los perros se pongan celosísimos no mis perros adoran a los niños es increíble ya veremos no 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 a veces cuando me traigo muchos días a mi sobrinita que vive en Alicante que tiene 4 años me encanta porque es como como una viejecita me ve pintarme los labios y ya también y te dice cosas que te quedan digo yo quiero tener porque ya es la edad buena que tienes que estar pendiente de ella pero es como como una señora mayor sus tacones me va a hablar por el móvil ella coge su móvil de juguete y habla también y los perros tienen esa cosa de protector los perros son muy cuando quieren a alguien enseguida están ahí a tu lado no la dejan con los niños les encantan estás hablando de que tu madre estuvo muy joven y estabas insinuando que de alguna manera eso también facilitó vuestra relación con ella claro incluso ahora porque cuando tú eres bebé no importa pero ahora incluso más eso que ahora más digo cuando tú tienes 20 25 años tu madre mi madre ahora tiene 53 claro a veces vamos juntas a fiestas a estrenos a ver yo no sé salir por la noche mi madre tampoco pero que hay mucha más comunicación y puedes compartir muchas cosas mi madre se va a compre de viaje se va con ella a algunos estrenos o cuando está allí en Los Ángeles si mi madre fuera más más anciana pues no lo podría hacer entonces no sé yo siempre he pensado que no lo quería acertar igual que mi madre bueno mi madre es que fue muy joven pero también creo que que las mujeres de ahora porque yo a mi madre pienso joder con 21 años con las dos o sea las dos niñas la peluquería ninguna ayuda porque no estaba la cosa como para tener ayudas la casa la peluquería las niñas cenas baños todos los días igual y ahora es como que nos hacemos cómodos ay es que con el trabajo lo de tu madre tiene como muchas madres de esa generación todas eran así tiene muchísimo mérito y entonces ahora te lo planteas como es que yo creo que nos hacemos más egoístas primero ganamos mucho más claro imagínate o sea compara los 29 años tuyos con los de tu madre en ese sentido pero no quiero decir ganamos mucho más porque tú te dedicas a una profesión que puedes trabajar en algo y ganar mucho dinero pero en general no es como antes pero creo que nos volvemos más cobardes luego dices vale sí tienes un hijo te lo dan vaya asustar su caso y ahora que hago mamá pero luego todos los años me parece a veces me da miedo porque no sabes si lo vas a hacer bien o no pero por decir voy a tener trabajo no voy a tener trabajo me va a alcanzar son muchos gastos te atarás el cinturón y te dejarás de tonterías de irte a comprar más ropa te comprarás menos y mirarás más y ya está es que no no lo veo tan tan difícil y además cuanto más lo vas dejando más más te acomodas o más miedo te da también me da la impresión de que ahora vives una época más relajada en cuanto a tu relación con la prensa rosa que hubo un momento que recuerdo que fue un pelín es que me dan tanto igual como gracias a Dios yo salgo de casa y no están pero hubo un momento en que yo creo que se cebaron un pelín contigo porque según les da temporadas pero aunque se cebaron como yo fue cuando estaba en la serie que estaba todo el día en plató que sería un coñazo seguirme porque estaba en la puerta sin hacer nada no es que me da igual es que es que dice mira ya se cansarán pero no por mí sino por cuando poner la tele o cosas de mi hermana que vas y te preguntan y ahora te has separado y ahora fulanito y ahora venganito de verdad que hay cosas más importantes en el mundo que es como las porteras o como cuando van a la gente al mercado que ese mundo es mucho más sano las señoras que van y cotillan o las vecinas que entre ellas cotillan es mucho más sano que toda esta televisión bueno me va a decir mierda pues sí lo digo televisión de mierda que están haciendo porque además creo que están creando un país sobre todo para la gente joven de incultos tú ves a la gente por la calle y me da mucha pena porque a mí no a mí no me importa que te paren y te digan me gusta tu trabajo o mira o no me gusta es tan libre de tener su opinión pero ¿qué pasa? que como la mayoría ven la mayoría bastante mayoría ven ese tipo de programas que se están chillando uno a otro que no se entiende nada que nada más es de si tú te has acostado con uno porque tú has dicho del otro porque no sé qué que es como estamos locos lo que nos pasa la gente te trata un poco así cuando te ve por la calle porque es lo que están viendo en la televisión porque no es que sea un programa es que cuántos hay ya al día te quedas un día en casa pones la tele y dices Dios mío bueno si te empeñas yo creo que solo puedes ver esos programas o sea si vas de cadena en cadena es que no hay otra cosa yo tengo el satélite y tampoco hay tiempo que tengo puedes estar casi 24 horas del día viendo ese tipo de programas cambiando de haciendo zapis entonces la gente sobre todo la gente joven actúa así vas por la calle y te gritan con mala educación no digo todo el mundo pero también sé que el problema viene de ahí de lo que ven en la tele y es como que eso es tan normal que tú vas un día por la calle y si te quieren llamar de todo te lo van a llamar entonces no sé espero que esto pare de alguna forma porque no está fácil no está nada es que mueve mucho dinero eso es el problema de siempre yo pienso que llegará un día que haga todo boom explote no sé espero estaba pensando que este próximo mes de febrero o marzo es muy posible que nos vayamos otra vez a los Oscars ole 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 ¿verdad? ojalá yo creo que vamos a ir bueno yo sabes que bueno estamos hablando de que volver que tiene muchas posibilidades que todo el mundo dice que tiene muchas posibilidades de llegar como a la final de los Oscars y que Penélope tiene muchas posibilidades de que la nominen y ya le he dicho digo avísame con tiempo para coger el modelazo pero no fuera de coña lo que hablamos es que digo mira aunque luego no pase ya con que una mayoría piense que que te lo mereces ya es el premio más grande aunque sea tu hermana que y mi amiga que maravilla que una chica una chica o un chico que llegue a donde ha llegado igual que Antonio es como es que es muy difícil que la gente se piensa que no solo no es muy difícil es que no ha habido no ha habido una actriz que lo haya conseguido todavía en la historia del cine español o sea que pero eso no se ve se ve más que si hombre yo creo que también hay una parte de la gente una parte gracias a Dios sí sí pero en general que aquí incluso la gente que la pone a parir hay una parte de esa gente que reconoce un mérito indudable y que y que no se debe ni a la casualidad ni se debe a nada más que a su encanto a su talento a su capacidad de trabajo con un trabajo no se puede tener ay ha sido casualidad no ha sido casualidad no que se fue para allá tú lo sabes sola hasta que empezó y la pasa hasta muy sola y hasta que vas consiguiendo es una lucha de a veces que está agotada que digo para un poco el ritmo porque así tampoco vas a disfrutar las cosas con tanto 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 pero claro no es que no le queda otra no le queda otra y por lo menos a partir de ahora ya está en un nivel que ya si ella quiere puede permitirse para bajar el ritmo un poco y es estupendo como ella que está en esa montaña rusa que es el mundo de Hollywood el mundo del espectáculo al más alto nivel sigue teniendo una vinculación afectiva emocional con su familia con vosotros extraordinaria y tiene un instinto protector o sea que eso que es muy absorbente no le impide seguir estando con vosotros con tus padres con tu hermano contigo en constante comunicación nos está dando constantemente vamos todo el día calor cariño consejos y eso o sea que le da tiempo a eso o sea que tiene muy claras sus prioridades ¿con qué frecuencia hablas tú con tu hermana? todos los días todos los días y con la Blackberry todo el día bastantes veces pero es que es eso lo que te mantiene realmente porque yo no entiendo a la gente que le puede motivar ir a una fiesta y que te hagan cuatro fotos y es que eso no hay quien se lo coma entonces tienes esa parte de la profesión como Pele llama que le llama el circo y luego tienes que tener tu realidad porque eso no es real los Oscars es como yo que sé como un festival de fin de curso pero es que no es real ese mundo entonces no te puedes meter ahí porque si pierdes la cabeza ya lo has perdido todo y le pasa a mucha gente tienes que tener tu parte de tener los pies en la tierra y decir vale mañana voy a los Oscars o mañana estreno y tengo 1500 fotógrafos detrás de mí pero si por la mañana adelante me pongo a limpiar mi casa sabes esos contrastes que es lo que te hacen no perder el norte pero bueno bueno si vamos juntos a los Oscars este año te voy a encargar que me vistas pero si yo creo que no te hace falta mira que me apuestas hoy en este traje muchas gracias por favor money a un mes chau chau chau